Chicos quiero anunciaros mi sponsor Sports Shop Donde encontraréis camisetas de fútbol, camisetas de vestir, pantalones, de lo que queráis Equipaciones de fútbol, ya digo, lo que queráis dentro de Sports Shop Código SERGAMER para un 5% de descuento Los miembros tendréis en la comunidad un código de descuento de un 10% Así que no lo dudes y compra tus camisetas de fútbol en Sports Shop con un 5% de descuento Código SERGAMER ¡Motos chales! Bienvenidos al canal de SERGAMER1 Y hoy chales estamos aquí con un nuevo video de Social Manager 2021 ¿Qué día sale para Steam? ¿Vale? Llevo literalmente unos 10 días sin subir ni un video los que habéis estado en Instagram primero Y luego en la comunidad, pues sabréis lo que me pasa básicamente He sacado un poquillo de fuerzas para hacer este video Tengo 3 o 4 videos pendientes, literalmente, con la miniatura hecha Y pues básicamente voy a hacer este porque yo creo que es el más urgente Y el que, pues, la gente que es de PC le va a gustar más, ¿no? En fin, ya tenéis aquí el link de Steam, ¿vale? Básicamente para que, pues, lo preregistréis, ¿no? Igual que hicimos en Android y en iOS Así que, bueno, lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Por las fotitos se ve bastante bien en PC O sea, a mí me gustaría jugarlo en PC Lo que pasa es que ya sabéis que, pues, a mí se me fastidió el PC, ¿no? Pero bueno, ya sabíamos por el anterior video que hice que salía en septiembre Digo, en diciembre Las carencias Así que, pues, bueno Ahora simplemente falta ver el día ¿Qué es? Vamos a ver, aquí vemos a Arteta Muy bueno, Arteta, la verdad Y la verdad es que, para cara del juego del Software Manager 21 La verdad es que Arteta queda bastante bien En fin, no me voy a enrollar más Para los usuarios de Steam Para los usuarios de PC El Software Manager 2021 Estará prácticamente 100% disponible El día 16 de diciembre O sea, el año pasado Era al 20 algo de diciembre, ¿vale? Y luego lo trasladaron al 20 algo de enero Entonces, yo creo Yo creo Que sí que saldrá el día 16 de diciembre O una semana más tarde ¿Por qué? Porque en móvil dijeron el 14 Y salió el 18 Entonces, no os fiéis mucho Es Software Manager Se pueden atrasar Como hacen siempre Así que, bueno Si hay algún atraso o algo Pues obviamente lo comunicaré por el canal Pero a priori El 16 de diciembre 2020 Tenemos el Software Manager 2021 Para Steam, ¿vale? La verdad es que está bastante bien Que salga el 16 de diciembre En PC Creo que incluso es Si sale este día La primera vez Que sale muy pronto El Software Manager En plan de El Software Manager 20 Salió muy tarde El 19 salió Sobre el 20 21 22 No me acuerdo Y del 18 para atrás No te lo voy a negar Que no lo sé Pero yo creo que Al menos de estos tres El 21 Es el que más antes sale Y eso que No tenían Muy pensado Realmente Hacer el El juego para Para Steam En plan de Yo pregunté Y dijeron Bueno pues De momento No lo tenemos pensado Pero En cualquier momento Podemos cambiar de opinión Y yo digo Uy O lo sacan en enero Como el año pasado Porque el año pasado Si que lo tenían En los planes O No lo sacan Básicamente Y al final Pues oye Han puesto aquí El 16 De Diciembre Lo dicho Quizás Se retrasen Quizás no se retrasen Esto es Software Manager Nadie sabe lo que puede pasar Así que pues nada chicos Si queréis más información De Software Manager 2021 Que por cierto Ya se viene Bueno No sé si esto lo habré subido Después o antes De los vídeos Que también tengo que grabar Son la actualización 1.1.6 De Software Manager Y alguna que otra más Obviamente con esto No quiere decir ahora Que pues Vaya a volver a subir vídeo Diario O vídeo Cada dos días Pues como lo venía haciendo antes Del gran parón Que ha habido En el canal Pero sí que es verdad Que Pues yo que sé Cuando vea así Alguna oportunidad Que diga Venga va No tengo que hacer nada De estudios Porque esa es otra Esa es otra Obviamente estoy mal No puedo estar Todo el rato Con los estudios Entonces estoy muy poco También con los estudios Y el poco tiempo Que tenía para YouTube Después de los estudios Ahora es cuando lo implico A los estudios ¿Por qué? Porque no he podido Hacerlo Así que pues Ni idea De cuando voy a subir Otro vídeo Yo intentaré Que sea el miércoles Pero si no es el miércoles Intentaré que sea el viernes Y si no es el viernes Pues vete tú a saber Pero obviamente El próximo Tiene que ser Casi al 100% La actualización 1.1.6 Así que pues Si tiene que ser esa Que en teoría Vienen nuevas valoraciones Actualizadas Debería de subirlo Esta semana La verdad Si puedo Lo subo esta semana Así que Pues nada chicos Suscribos al canal Dejad un like Y nos vemos Espero pronto En un nuevo vídeo Adiós Adiós